Ese amor llega así de esta manera, no tiene la culpa, caballo le ve en sabana, porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así de esta manera, no tiene la culpa, amor de compreventa, amor de mes pasado, véndele, 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 véndele. Mamboleo, mambolea, porque mi vida yo la prefiere vivir así, mamboleo, mambolea, porque mi vida yo la prefiere vivir así. No tiene perdón de Dios, no tiene perdón de Dios, no tiene perdón de Dios, no tiene perdón de Dios. My friends actually chose it, and I like to try new things, and I've never tried Spanish before, so loved it. I like the atmosphere, because it's so quaint, we could be in Spain actually, and I like the old fashioned record player and everything, I just loved it, really, really nice. Mamboleo, mambolea, porque mi vida yo la prefiere vivir así, mamboleo, mamboleo, mambolea, porque mi vida yo la prefiere vivir así.